Se están haciendo ya los preparativos por un equipo de abogados para iniciar un juicio de responsabilidades al presidente Luis Sánchez Catacora por violar la Constitución, las leyes, por ser el responsable como cabeza del Ejecutivo de esa violencia que se está desatando, que se ha desatado en Santa Cruz. Además, se van a iniciar juicios penales contra todas aquellas autoridades que han llamado y que han organizado esa acción violenta en Santa Cruz. De esta manera, Julio Alvarado, miembro del Comité Impulsor del Censo para 2023, anuncia un juicio de responsabilidades en contra del presidente del Estado, Luis Arce, por el conflicto y los enfrentamientos en Santa Cruz a raíz del retraso de la realización del censo. La medida es parte de un paquete de manifestaciones que se realizarán a partir de ahora, donde destaca un paro, esta vez a nivel nacional. Como el gobierno no ha recapacitado, el Comité Nacional Impulsor del Censo ha decidido tomar las siguientes medidas. Primero, se van a establecer huelgas de hambre en el territorio nacional a partir del día de hoy. No vamos a decir los lugares portáticos. Segundo, se están entregando hoy día notas a los organismos internacionales que están apoyando el censo al gobierno en materia del Censo de Población y Vivienda. Le estamos enviando carta al BID, a Naciones Unidas, Cepal, Banco Mundial, Fonplata, y le estamos pidiendo una reunión de urgencia y de emergencia para que ellos nos expliquen cómo organismos internacionales especializados pueden avalar una política tan irresponsable del gobierno de Bolivia y del INE que señala que van a hacer el censo el 16 de noviembre del 2022, que ya tienen todo avanzado, después nos dicen que no tienen nada, que se posterga para el 2024, una irresponsabilidad. Y estos organismos tienen que respondernos a nuestros cuestionamientos. Y ustedes dirán, ¿por qué a nosotros? Porque la ciudadanía democrática es la que paga sus impuestos y ella va a pagar los créditos de más de 180 millones de dólares que ha asumido el gobierno para llevar a cabo este censo. Además, se están haciendo ya los preparativos por un equipo de abogados para iniciar un juicio de responsabilidades al presidente Luis H. Catacora por violar la Constitución, las leyes, por ser el responsable como cabeza del Ejecutivo de esa violencia que se está desatando, que se ha desatado en Santa Cruz. Además, se van a iniciar juicios penales contra todas aquellas autoridades que han llamado y que han organizado esa acción violenta en Santa Cruz. Aparte de estas medidas, en el territorio nacional se van a llevar a cabo movilizaciones, plantones en cada uno de los departamentos de acuerdo a sus características. Estas son las principales medidas que ha resuelto llevar a cabo el comité. Por su parte, el representante del CONADE, Manuel Morales, afirma que se apoyará a las medidas determinadas por el Comité Impulsor del Censo para 2023, incluida el paro de 24 horas a nivel nacional, en coordinación con los comités cívicos, además de las diferentes huelgas de hambre que inician en todo el territorio nacional. Nosotros queremos remarcar que ningún organismo internacional tiene competencia para fijar la fecha del censo en Bolivia. Por lo tanto, el retiro que está haciendo el gobierno de Santa Cruz se está escapando, el gobierno de Luis Arce se está escapando de Santa Cruz y de poder negociar allá el conflicto, la resolución del conflicto. En consecuencia, todas las medidas que estamos anunciando son pertinentes porque directamente el diálogo se ha roto, el gobierno ha huido de Santa Cruz y por lo tanto tenemos la posibilidad de tomar las medidas de presión que el caso nos aconseje y en este caso estamos preparando una huelga de hambre que el día de hoy se inicia, movilizaciones y estamos en coordinación con el movimiento cívico nacional para probablemente ya organizar un paro nacional de 24 horas el día lunes con la presencia a nivel nacional de una medida de estas características.